siguen las ejecuciones en puerto morelos a sólo unas horas de la ejecución de un peluquero en la colonia setina gasca un joven apareció muerto en la ruta de los cenotes y presentaba al menos cuatro impactos de bala el primer caso ocurrió alrededor de las ocho y media de la noche del martes donde unos pistoleros ejecutaron a balazos a quien era conocido como el pelucas dentro de su local y de acuerdo con fuentes extraoficiales ese ataque se debió a que se negó a pagar el derecho de piso en el otro caso un muchacho fallado en la ruta de los cenotes con varios impactos de bala y hasta el momento se encuentra en calidad de desconocido por cierto que con este caso suman ya 18 ejecuciones en puerto morelos